Esta vez tuvimos la oportunidad de viajar hacia el sector de los Orobugos y La Loma. Estamos precisamente en El Alto, pues hoy nos convoca algo muy importante para esta comunidad y es el tema de la celebración de las fiestas patronales para la institución educativa rural La Caldacia. Desde El Alto de La Loma, estudiantes, docentes, directivas, padres de familia de la institución educativa rural La Caldacia y los habitantes de varias veredas del río abajo realizaron un desfile, varios actos religiosos y culturales para conmemorar las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Bueno, después de haber hecho una peregrinación y desde El Alto de La Loma, pues tuvimos la oportunidad de llegar a la sede principal de la institución educativa La Caldacia. Profe, bueno, nos encontramos con Jorge Iván Posada, él es el director del plantel y quien nos va a contar un poquito de esas actividades que realizaron aquí en esta hermosa institución rural del municipio Urra. Sí, Fabio, lo que más queremos es reunir a la comunidad, galanando a nuestra patrona que es la Virgen del Carmen y el objetivo era reunir muchas sedes, de las 30 sedes en este momento hay 12 sedes reunidas, que la gente nos acompañe y que formemos más la familia que La Caldacia en este tipo de eventos. A pie, en bicicleta, a caballo y en moto se recorrieron los caminos en medio del paisaje cafetero, de caña y plátano para llegar hasta la sede principal, donde también se celebraron actos religiosos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es el desarrollo de actividades que integran a la comunidad educativa con el resto del entorno rural, lo que permite mayor inclusión, el desarrollo conjunto y al mismo tiempo el fomento y la recordación de la historia de cada uno de esos momentos que ayudan en este caso desde la educación, la cultura y las creencias religiosas a la construcción de la sociedad. Para nosotros es un orgullo poder celebrar con todas nuestras sedes y estar reunidos acá como una familia, como una comunidad aquí mostrando el talento de la institución, representando esas cosas bonitas que tiene nuestra vereda. Es una alegría muy grande, se siente una emoción impresionante el saber que pues esta institución acoge todas sus otras sedes como una gran familia. Para nosotros esta festividad es de gran augurio ya que se está fortaleciendo cada año y concentra más las comunidades y las une más. Bueno, sin duda es importante resaltar estas celebraciones, conmemoraciones que se llevan a cabo en este caso en la institución educativa rural La Caldas. Se informó para ustedes Faudier David Sepúlveda Jiménez.